Una ex de Ben Affleck contó intimidades, la verdad sobre su relación con Jennifer Garner y que le dijo sobre el cuerpo de J-Lo. Ben Affleck, de 49 años, salió con Katia Cherry durante tres meses en 2019, después de conocerse en la aplicación de citas Raya en junio de ese año. En una reciente entrevista, la ex novia del actor contó cómo fue su primer cita con el ganador del Oscar, sobre la extraña conversación que mantuvieron sobre el cuerpo de Jennifer López, actual pareja de Affleck, y dio detalles del vínculo del actor con su ex esposa y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner. Sobre el romance de Ben con Gilo, Cherry opinó que hacen una muy buena pareja. En declaraciones a la revista Intouch, la ex del actor estadounidense afirmó, están en los mismos momentos de sus vidas. Él y Gilo tienen hijos. A Ben le gusta estar en familia. Está buscando algo profundo, y obviamente se siente muy conectado con ella. Y contó que cuando se sintió lo suficientemente cómoda con el ex Jennifer Garner, le consultó por un aspecto particular del cuerpo de Jennifer López, y él no dudó en responderle. Cuando él y yo estábamos juntos, le pregunté, ¿cómo es el trasero de hielo? Tuve que preguntarle. Ella es un icono. Es increíble y él respondió, fenomenal, recordó. En el momento en que Ben y Kathy estaban saliendo, Gilo estaba con su entonces prometido Alex Rodríguez. Esa es, literalmente, la única vez que habló sobre ella, añadió Kathy. En el mes de abril, Jennifer y Ben hicieron público su romance. Salieron por primera vez hace 18 años en 2002 después de conocerse en el set de la película Heagly. En el mes de abril, Jennifer y Ben hicieron público su romance. Salieron por primera vez hace 18 años en 2002 después de conocerse en el set de la película Heagly. Se comprometieron y planearon una boda, pero se separaron oficialmente en 2004. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.